Vallejos Rays Tu secreto Que esta noche es secreto Que aquí está el mundo baila Hasta que yo le diga quieto Sacude el salitre Que la disco está llena de buitre No deje que nadie te registre Sígueme los pasos Uno, dos, uno, dos y tres En lo oscuro pa' que nace filtre Dame de vuelta y ponte a meter falda Que te voy a subir la mami falda Y hasta donde salga Pégate a mí como hace la cintura De un peru maneto Uno, dos, tres, uno Ella está bien dura No existe cirugía plástica En la calle nos matamos en la cama Tenemos química simpática Se pone media dicha Bien sarcástica Hay muchas que la critican Porque el booty es de fábrica Ella es metálica Usa réplica Escucha reggaeton con ropa gótica Vale estética Está bien rica No tirapulli como quiera se pican Ella es metálica Usa réplica Escucha reggaeton con ropa gótica Igual estética Está bien rica No tirapulli como quiera se pican Se va sacoteándome Se apaga la luz Que rompió la disco Yo le digo fuiste tú otra vez Se fue en un viaje Duro pa'l piso Sin camuflaje Contra el muro Y aguanta que uno le dé duro Ella es un tanque de guerra manito te lo juro Yo la vi yo elegida Y enseguida la aseguro Me da la verde Y nos matamos en lo oscuro Sobre frio que el mango que llegó el más poderoso Lo sigo rompiendo y eso te viene curioso Si la cama bailan en la pista fabulosa Dírenme muchachos que yo no soy rencoroso Suéltalo, no le de break, no le de chance Lautaro DJ Cuidado